Muy buenas, soy Mister de los Sorteos en el Twitch y en el canal de YouTube antiguo Mister de los Sorteos, el canal de YouTube, nuevo DJ Spoon Mode ¿Qué pasa mi gente? ¿Estáis bien? Espero que estais bien Y debajo de descripciones de tres canales, he actualizado la descripción Y ahora he puesto un médico, si queréis unirse, encantado Bueno, en siguiente, encantadísimo Voy a echar un patelita ¿Qué pasa ahí? ¿Disco? Si vosotros no estáis muy gustos en mi servidor de disco, ya sabéis dónde está la puerta Ahí está, jajaja Eh... Ahí... Hay un poco de esto Ahí está... Tan sepigua Ahí está... Los jugadores... Eh... ¿Qué pasa ahí? Ahí está... Ahí está... ¡Tiremos! ¡No voy a caer aquí! ¡Suscríbete! 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 ¿Exvelos? attackers ¿Puedes ir para allá? ...¿ landes padrino? Esperamos que se vea bien ¡Eh, eh¡ ¡Eh, ehw! ¡Espera! ¡Eh! ¡Papá! ¿No? No sé por qué robo esto, y no sé si quiera todo lo utilizo, pero por si acaso... No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. 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 y me la que rápido correcto 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 ah ¡No! ¡No! ¡No me voy a correr! ¡Corre! balas bueno vale corre donde estoy no sé ni de donde estoy no sé ni de donde estoy ¡Ah, podemos ir! Voy a acertar algo. Voy a acertar algo. Voy a acertar algo. Voy a acertar algo. mal ah ah o o oye deus que le amaba a uno Venga, porque nos vamos a unir a la ultima Es que el problema no quiero leer a este video Voy a cortar pero no... La gameplay no, porque no ha hecho nada Me va a decir... Que no ha hecho nada Pero voy a ver un momento del video que he grabado Si no, no lo subo a Famite y ya está Venga, muchas gracias Este video es... Prueba No No, no... No, no lo subo a la otra ¡Gracias!